Aunque ya como lo vimos, hoy el resto lo vamos a mirar Aquí en esta vista me cortaron el sol y están mostrándome el plano más profundo de la musculatura posterior de la pierna Ayer con algunos ya habíamos mirado eso, realmente son muy sencillos Vuelvo a recordarles que van a ser tres musculitos que encuentran en esa posición posterior profunda de la pierna Y ellos, puedo tomarlo de medial hacia lateral o de lateral hacia medial Siempre tengan en cuenta algo, se pierde algo de lógica O de lógica, aquí tengo primer cero, aquí tengo quinto cero Lo más común sería es que los tres musculitos van a ser flexor y quitorus longus Va a ser ideales posterior y va a ser flexor alusis longus Si yo pensara de los tres, si aquí está el alus, donde debería estar el flexor alusis longus? Yo dijera que aquí, porque está más cerca de ese lado y no Resulta de que toda la historia está como a la inversa El cuento, o la manera de cambiar los tendones, o la lógica para la funcionalidad está de ese lado Cuando pasan por el túnel del tarso, yo no sé si ahí se está viendo como los tendones están como cruzados Entonces no hay una lógica en la distribución de los músculos en la región posterior La lógica y el cambio se llama túnel del tarso y lo vamos a ver hoy con el grupo de hoy y veremos todo eso de corrido Entonces comienzo Región posterior profunda de la pierna en medial hacia lateral El primer musculito que voy a realizar en medial va a ser el flexor digitorus longus Y este flexor digitorus longus ve en las inserciones Voy a jugar con esto Usted me dice que se inserta el tercio medio de la cara posterior de la pina Incluso con alguna orientación más hacia medial que hacia lateral Aquí lo toco, en ese insercio El baja, y cuando baja, ya me imagino que iba a ser Una figurita esta fea Miremos este Este no me interesa Aquí me lo cortaron Ah, este tendón que estoy viendo aquí es el tendón del flexor digitorus longus En la figura de acá, no veo al tendón del flexor digitorus longus El más superficial pero va a ser un músculo mediano de la región del pie Bueno, si este era el flexor digitorus longus, este que está aquí debe ser Flexor digitorus brevis A ver si que hablamos Vamos a hablarlo para no enredar la cosa Sigo con mi flexor digitorus longus La historia como cualquiera de las que ya conocemos Toda la estructura que quiera ir a la planta del pie Tiene que transitar por un canal retromaleolar medial Que hoy lo transformamos en un túnel del tarso Entonces esta historia debe ser igual Toda la musculatura de la región posterior profunda de la pierna Que se relaciona con un planto de pie Debe transitar por ahí Entonces yo le voy a poner compañías Ya hoy me pueden hacer un quiz y preguntarme Que estructuras transitan por el canal retromaleolar medial Y debo ser capaz de enumerarlas Empezamos por los nervios y arterios Tibialis, la tibialis posterior Nervio tibial Y ya le puse con la vena Y ahora le estoy poniendo los tendones Estos tres tendones de los tres musculos de la pierna Los tendones El primero flexor digitorum longus Que hace el cuando se dirige hacia donde va Cruza la planta del pie Y va buscando el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo No es lo que esta cortado de pie No es solo esto Son los que están aquí Entonces va a insertarse en base de la falange distal El segundo, tercero, cuarto y quinto dedo Y se inserta ahí Entonces estoy viendo una historia muy parecida a la que tenemos aquí Porque ese tendón del flexor digitorum longus Me dice que va a ser un tendón perforante Y de alguna vez Aunque nos falta mucho equipo listo para llegar a la planta del pie Este que esta aquí Que son los asis Que estan cortados Esos cortaditos que estan en el glomer Van a ser seguramente los tendones del flexor digitorum brevis Entonces el flexor digitorum longus es el tendón perforante Y los tendones del flexor digitorum brevis Va a ser los tendones perforados Hay historia que más o menos se repetía aquí, ¿cierto? Problemas con esto Funcionalidad Flexión de los dedos del dedote De la falange distal Pero también me plantean algo Lo mismo que hice con la extensión de los dedos Cuando estabamos en la región anterior de la pierna Entonces después de que yo hago la flexión de los dedos Como un movimiento secundario También me va a ayudar en plantar flexión En plantar flexión ¿Si o no? ¿Más probablemente cierto? Nada, de ustedes nada los perturbos Listo, sigo Me voy más hacia la lateral Entonces comencé inmediato Ahora que esta en el centro El musculito que esta en el centro es el tibialis posterior Este si es complejo No es su inserción proximal La inserción proximal Lo voy a hacer Dos tercios superiores de la cara posterior Y lateral de la tibia Y medial de esterones con membrana interosa Eso es lo que estoy muercando ahí Una inserción que hacen dos tercios superiores Cara posterior Y borde lateral de la tibia Toma membrana interosa Y algo se proyecta hacia la cara Hacia los dos tercios superiores Cara posterior del perro Listo Esa inserción no tiene problema El problema del tibialis posterior Es su inserción ¿Listo? Lo que tiene es 6 puntos de inserción Aquí me dicen las figuras Que muy buena bonita Bueno ahí lo estoy viendo Ahí veo el Sin embargo no se percibe bien toda su funcionalidad Ahí está Esa es Ahí están las figuras Miren los puntos de inserción Entonces voy a decir que él se inserta Uno En la base y en la cara plantar De la base de los metatarsianos ¿Cuáles? Segundo, tercero y cuarto Y va a buscar huesos del talón ¿Cuáles? Va a buscar escafones Busca primera cuña Y busca tercera cuña O cuneiforme medial y cuneiforme lateral Se brinca al cuneiforme Al segundo cuneiforme Intermedio 6 puntos de inserción En la base del segundo Tercero y cuarto Voy a buscar escafones Y voy a buscar dos cuñas El cuneiforme medial Y el cuneiforme lateral ¿Listo? No problemes Funcionalidades ¿Qué deberás hacer? Básicamente deberás hacer Flexión Principalmente Secundariamente Por posición Por ahí por acá Retromal o lateral medial Medial Eso también va de la mano Con aducción Eso va de la mano Con inversión ¿Listo? Todo fue así tan fácil ¿No? Sigo avanzando Y busco el último De la lateral Dos tercios inferiores De la cara posterior Del peronel En la superficie lateral Y veo que la línea es oblicua O sea que se proyecta Hacia medial Va de lateral Y se proyecta Hacia medial El último va a ser El flexor Alusis longus Y con el flexor Alusis longus Y con el flexor Ay no me extrañaba Lo que sirve Esto es muy parecido A esta Termina en la base De la falange Que es vista A la planta El primer dedo Funcionalidad Ah pues entonces también Como que el primer dedo El artejo El pie En este caso Va a tener También como un sistema Extensor Un sistema extensor Y flexor independiente Se va a contribuir En esa flexión Desde la falange distal Falange distal Sobre la falange Proximal Del primer dedo Y listo Irrigación de ellos Pro Hoy también lo vamos a ver Allá Mejor sobre el cadáver Más bonito ¿Qué le pongo De vascularización a ellos? Pues voy a acordar De este contingente Que está ahí Y seguramente Cuando estábamos hablando En antes Habíamos hablado De la tibial posterior Que estaba entre El flexor y litorum Longus Y el tibialis posterior Ah entonces seguramente Quiero que La tibial posterior Aquí falta poner Otras ramitas Veamos musculares En su descenso Y se encargue De estos dos Me plantean que Para el Extensor Digitó El extensor Aluciclongus Y no tanto Para la tibialis posterior Pero yo creo que Si contribuye Voy a encontrar La perole La perole La perole La perole La perole Como encargada De la irrigación Del flexor Aluciclongus La pregunta es Si será tan cerrada Que no es capaz De darle Alciclongus Yo creo que si Es una irrigación Compartida Como la expusimos Cuando revisamos Las arterias Si voy en medio De dos ramas musculares Estoy en tramas musculares De lado y lado Y pensar en Inervación También me quedo sin tema ¿Por qué? Nervio del tibialis posterior Nervio del flexor Aluciclongus Nervio del flexor Digitorum longus Así se llama cada nervio Y su responsabilidad Hasta cargo del nervio Y ya Listo Todas tus preguntas Me voy de la Revisión Muy palpita ¿Hasta ahora no? ¿Estamos bien? Bueno Antes de bajar Una revisión también Es mejor verlo en el cadáver Pero hablemos de eso Para estar preparado Para lo que quieras Tuve velocidad De la tibia Dos traveses de dedo Por encima de la tuberosidad De la tibia Y dos traveses de dedo Tres Algunos por encima De lo que es la patella Voy a O lo que trato Aquí de esquematizar En esta figura Es una región anatómica Que tiene dos formas Porque si estoy de pie Pusión anatómica La toco Y la siento convexa Pero cuando hago flexión Se vuelve un hueco Que va a ser la fosa Poplite Un hueco de la corba Y le pongo límites a esta ¿Límites superior? Bueno Dos traveses Tres traveses Dos traveses de dedo Por encima De De la rótula apatera Tendría que buscar la imagen Anterior Por encima de la rótula apatera Dos traveses de dedo por encima Algunos hablan de dos traveses de dedo Porque va por encima De la tuberosidad de la tibia Otros dicen que por Toda la cara supero de la tuberosidad de la tibia Y tengo dos líneas laterales Los dos líneas Este es un límite superior Y un límite inferior Los límites laterales Utilizo lo que ya es Los cóndilos Cóndilos femorales Cóndilos tibiales Dos líneas que los unen Busco una delimitación superficial Posterior Hacia atrás El pie del tejido celular subcutario Busco alguien en profundidad En profundidad La misma articulación de la rodilla ¿Cierto? El fondo La pared anterior De ese hueco Que nos falta progenizar De estructuras Que también Hacen parte de la articulación Acabo de evitar una fosa poplita ¿Y para qué quiero ubicar la fosa poplita? Ya con algunos libros Ya con algunos libros El contenido en esta fosa Va a ser un paquete de vascular De el dios Entonces ahí que voy a buscar En esta región Voy a ir haciendo esto Una rama del tibial ¿Quién? Una rama del tibial ¿Quién? Voy a buscar la historia Las dos divisiones del tibial Este que va a ser Ciatico poplita externo Y este que va a ser Ciatico poplita externo Pero superficialmente Quiero buscar Las ramas que se desprenden de ellos Entonces las ramas De ser los nervios cutáneos surales Voy a buscar El cutáneo sural medial Y el cutáneo sural lateral Quiero buscar el ramo comunicante peroneo Y el nacimiento Del nervio sural o safeno externo Antes que nada Eso es lo superficial que busco Y así me voy más profundo Entonces ya voy a buscar La historia de la división Y voy a buscar en el fondo A una vena Y a una arteria poplita Y la historia de nuestro Hoy hacemos esa disección Lo que quiera Busquemos esas arterias Que nacen de la poplita Y aunque uno hace esa disección La hace Hace dos años Dije yo Cosa poplita Que pereza Y dije voy a hacerla De todos modos para tener la lista Yo sorpresa Me encontré con tres venas poplitas Eh Dios sabe Como hace su proceso Ah bueno ahí estamos Entonces A veces uno dice Ay no tiene nada Si tiene todo Tiene algo especial Y ahí tenemos otro articulito Ahí va Vamos a estar Bueno Tengo las D limitaciones Muy generales Del límite superior Límite inferior Mediales o laterales Y en profundidad Y la pared superficial Sin embargo La región poplita Tiene un marco muscular Muy propio Que le da la forma Y que también Pudiera delimitarlo O sea que no vamos a tener problemas con eso Porque es que si yo busco ¿Y para qué necesito? ¿Qué importancia tiene? Inervación Pues Inervación sensitiva De la piel de la posa poplita Tercera edición de trigéminos De la ramaquilla Eso lo dice La historia que llevamos ¿Se acuerdan? De un nervio cutáneo femoral posterior El territorio sensitivo Del nervio cutáneo femoral posterior Llega hasta la piel de la región poplita Si revisan la imagen Si revisan la imagen que habíamos mirado la semana pasada Verán que el cutáneo femoral posterior Termina su inervación en forma de rombo En la región de la rodilla Ahí me dicen que es la región de la rodilla Pero lo puedo llevar hasta un sitio específico Que va a ser posa poplita Hasta allá puedo valorar la pérdida sensitiva Aunque sé que lo puedo hacer a todo lo largo De la región posterior del glúteo De la región posterior del músculo Incluyendo la área inferior y media del glúteo Si Entonces es el marco óseo que delimita El marco muscular que delimita la fuerza poplita Arriba deberá ser Porque es un rombo Es un rombo que es más alto que ancho Si lo miramos geométricamente Porque eso no es para darle tanto problema Pero bueno Me dice que tengo ese rombo Cuchel y lo muestra con un rombo que es más alto Que es ancho Y que esos dos triángulos tienen un marco Que va a ser muscular Es más, yo hago flexión Me toco los marcos Los tendones Esto que estoy tocando aquí hay Y este que tengo acá Semitendinosus Y si hago más acuerita Más Faltuación más profundo Me siento el tendón de Semimendranosos Háganse los toquecitos En la región pública Y de cada uno Marco muscular arriba Voy a tener entonces El primer triángulo Que es el triángulo superior Más acabado del lado lateral Tentón del bicefébulis Del lado medial Tengo dos tendones El tendón del Semimendinosus Y el tendón del Semitendinosus El triángulo Inferio Tentón del bastador Por las dos cabezas Mediales y laterales De gastrocnemius Acabo de formar Un rongo Muscular Delimitando Mi fosa poplite Problemas con la fosa poplite Hay otro contenido Pero lo vemos al final Es un contenido Que va a ser Que me falta ahí Que ahí se lo venoso Lo nervioso Tengo unos ganglios linfáticos Los popliteos La historia Del drenaje linfático Del micro inferior Son puros vasos linfáticos Y los primeros ganglios Van a estar aquí A nivel de la fosa poplitea Y la trastación de ganglios Van a ser los inquinales Superficiales y profundos Y no más Esto es lo menaje Después Todavía Bueno Listo No problema Miremos esto Región dorsal del pie Y en la región dorsal del pie Voy a tomar a esto Cara superlateral del calcáneo Y desde la región superlateral del calcáneo Y desde la región superlateral del calcáneo Me plantean unos músculos dorsales Unos músculos propios del pie De la región dorsal Facilitos Estoy viendo Miremos la imagencita de esta Y ahora buscamos la otra Esta es un poquito más fea Pero bueno Como ustedes trabajan esta Fácil Me hablan que desde la región superlateral del calcáneo Y dirigiéndose hacia adelante Vayan a ser cuatro grupitos musculares Ayer donde don Ingel María mirábamos cinco Parecía que hubiera un quinto Claro Ahí tenemos un poco de recorto también Ese grupito va a estar impuesto en dos grandes divisiones Un grupito de tres Y un grupito solitario del músculo Entonces De estos músculos dorsal Les voy a hablar de tres jovencitos Que van a ser extensor digitorum brevis Y uno que va hacia medial solitario Que va para el primer dedo Que va a ser un extensor Alucis brevis Esos son mis músculos de la región dorsal Cuatro en uno Si se dan cuenta El extensor digitorum brevis Solamente va para segundo Tercero Y cuarto El quinto Sale de la fiesta Aunque como les digo Parece que si tenemos uno Que ya está dando para el quinto ¿Listo? Ahora donde se inserta Si, se dan a superlateral del calcáneo Pero en esta figura Me sirve porque estoy viendo la llegada Donde se están insertando los tendones De extensor digitorum brevis Se está insertando en el tendón Que el extensor digitorum longus Está enviando al segundo Al tercero Y al cuarto Donde se inserta el tendón El extensor alucis brevis Se está insertando en el tendón Que el extensor alucis longus Está enviando al primer dedo Algunos dicen que la incensión Es en la base de la falante proximal Yo veo que se está insertando en el tendón Porque la funcionalidad De cuando la leo Entiendo porque la inserción Y porque una teoría No se aplica Y porque otra si se aplica A mi me dicen que estos tendones Simplemente que el musculo Refuerza la acción Si hablo del extensor alucis brevis Es un tendón que refuerza la acción Que el extensor alucis longus Hace sobre el primer dedo Colabora en la extensión O sea se une al tendón Y si pienso en la funcionalidad De los extensos Digitorum brevis Me dicen que van a reforzar La acción extensora Que el extensor alucis longus Hace sobre el segundo Tercero y cuarto dedo Entendiendo que la Esto dicho en teoría Es muy sencillo Lo complejo Es el sistema extensor De los dedos Lo complejo Lo que vamos a hacer es implantar Unirles a estos jovencitos Interocios Unirles lúmbricas ¿Si me hago entender? ¿Si revisaron eso? ¿Se acordaron de esa parte? Nada Ya no les creo Ya no les creo Ya no les creo Si les creo Listo Voy para la región planta Hagamos un ejercicio sencillo En región planta Háganlo Sin dolor Me voy para allá Me voy casi a terminar Háganlo 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 Eso lo damos por visto Ah, mentira Este ejercicio es bonito Y lo hago con este corte Al igual que es que Si van a hacer el rural Por allá En los pueblos de la costa Y llegan en enero Los van a estrenar seguramente Con playa Ahí también tenemos playa Los pueblos No que estamos colindantes Con el mar Sino que colindamos Con el río Siempre que hace verano El río va Entonces la gente va A playa Dicen que a playa ¿No? Entonces esa playa Es un puro fango Y en la playa Entonces el río va Entonces se acorta Entonces la gente va Y hace sancochos allá Y les gusta meterse allá Y hay un animalito Que se llama las rayas Y las rayas Tiene un ¿Cómo se llama? Un higón bien largo Y empiezan a caminar Literalmente atraviesa el pie Espero que les lleguen muchos de esos Si Por un lado Y recorre entonces Recuerda mi anatomía Y cuando llegue esa persona Atravesada literalmente En el pie ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a valorar? ¿Listo? Entonces les deseo muchas veces Más que pongan un juego Claro su parte clínica Esto lo vamos a revisar Lítica Esto lo que tengo aquí Es para hacer la introducción Del pie Planta de pies Cuando uno habla De introducción De la planta del pie Tiene que la planta del pie Organizamos anatómicamente Y más sistemáticamente Y como muy Eh Didáctico Entre rayones Entonces me hablan De una rayon Que va a ser medial Plantar medial Una rayon Que va a ser plantar lateral Y una rayon Que va a ser plantar medial Y el ejercicio Que traigo ahí Para denominar los músculos Enrique Lo buscamos con todas Sus inserciones Pero quiero empezar De superficie hacia profundo Y lo primero que hago Es quitarte ¿Qué? 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 Estoy viendo una historia Que creo que ese me pareció Y está siendo un poquito Muy similar A la que estaba sucediendo En palmas de mano Yo estoy viendo La primera estructura Poneurótica Que envuelve Ahora A los tendones De flexor Digitorum Redis Y me está envolviendo A lo que está Inmediatamente Por debajo Que va a ser tendones Del flexor Digitorum Lungus Y eso común Que está envolviendo Que aquí era un segmento Palmar común Acá va a ser un segmento Plantar común Para músculos Flexores Llame ese Flexor Digitorum Redis Llame ese tendones Del flexor Digitorum Lungus ¿Cómo se llamaba aquí? Aponeurosis Palmar ¿Cómo se llama ahí? Aponeurosis Planta Entonces comienzo por eso Pien Tengo Tengo Un doctor Me dijo Que quería hacer planta del pie Entonces ahí Le estoy diciendo Que va a ser planta del pie Su primer elemento va a ser Aponeurosis Planta Después de esta El músculo que encuentro Más superficial Ahí va a ser Flexores Digitorum Bremis Corto Flexores Digitorum Bremis Y me voy a este segundo plano Entonces voy en este plano muscular Estoy viendo un tendon Que tiene relacionados músculos Atrás Y tiene músculos relacionados Adelante Entonces en este mismo plano Voy a encontrar Tendones del flexor digitorum Lóngus Voy a encontrar Anexos Insertados En los tendones del flexor digitorum Lóngus Lúmbricas Por delante Y por detrás Le está llegando Al tendón Un músculo Muy especial Eso no lo teníamos en otra parte Y yo diría para ti ¿Dónde está eso? Va a ser el cuadratus plantado Flexor Accesorio Decirlo Y me voy más profundo Y me dando más profundo En frente a esto Un músculo Que es el músculo Aductor Alucis Y me voy más profundo Y voy a encontrar allá ¿Qué serán estos? Los interdorsales Ah, los interdorsales Si me voy más profundo Los interdorsales Los interdorsales Y si te voy Bueno, profundo digo de Plantar hacia dorsal Pero si estoy en dorsal La primera disección Que voy a encontrar Va a ser Pier Tejidos de brazo cutáneo ¿Quién encuentra? Un interdorapintón Pero creo que estoy Creo, no sé Miren Pier Tejidos de brazo cutáneo ¿Qué es eso? Una poneurosis dorsal Pero entonces ahí me dicen Que le digo Faciapedia Ah, es lo mismo La faciapedia Que no la pintó Se le olvidó pintarle al pinete No importa Lo perdonamos Va a ser una facia superficial Si alguien que envuelve A esa historia de cuatro puntitos Que están ahí Extenso la luz y previs Extenso la luz y previs Extenso la luz y previs Ah, entonces están envueltos Puedo imaginar que la mente Tengo que imaginar Porque no está pintada Pero creo que no tienen Un problema con eso Tengo alguien que está Envolviendo una sábana Blanca aquí Que envuelve a todos Estos jovencitos Que me lo pinta aquí La tarde Como una Apolidosis Dorsal Superficial O faciapedia Y si sigo bajando Ahí seguramente Muy superficial Ahora sí Con respecto a la mente Dorsal me encontraré Con los interdósios Dorsales Está hecho el ejercicio ¿Cierto? Se ubicaron O no se ubicaron Bueno Eso es en la región Planta Ah, en la región Es más fácil Ahorita que hablamos de ellos Listo Eso fue básicamente La historia de plantar Pero que tengo Ese a plantar media Entonces voy a empezar El más superficial De la región media Para hacer este Cuecito que viene aquí Entonces tengo Aveductor Policí Aveductor Aveductoralusis Aveductoralusis No le voy a poner Longos ni breves Porque es que no tengo longos Entonces debe ser Aveductoralusis Así nomás Con esa particularidad Más profundo Voy a encontrar Esta historia Que viene aquí ¿Van a hacer la historia de él? Flexo Aveductoralusis 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 Se nos olvidan ¿Cierto? Entonces si está Y es que más bien Se desarrolla una conferencia No sé Yo he visto el primero Como yo soy Ingrado No conozco Ni he visto el primero Natalia tampoco me plantea Una imagen Ningún Atlas Me lo ha mostrado Hasta que yo Hasta que no lo vea Pero se los pongo Y se los planteo Como una Algo que dice Esto es mucho más fácil Porque tengo dos Y posibles tres musculitos ¿Cuáles son los dos? Aveductor Digitiminim Aveductor Digitiminim Con el dedo mínimo Y este mensaje Que va a ser Flexo Digitiminim Si hay otro Que puede llegar a ser Va a ser el oponente Digitiminim Lo voy a borrar de mi mente En lo personal Ya lo he superado ¿No? Si claro Le ponen inserciones Y todo Hasta no ver No creer Bueno Me devuelvo entonces Listo Salimos en la primera Entonces Eso es lo que me plantea Para que el libro Que es la región De la planta de pie La voy a dividir En esos tres sectores Una región Con un acentor medial Con un lateral Y uno medio o mediano Vamos a hacer nuestro recorrido Por planta de pie Y terminamos los músculos Primero Va a ser el músculo Más superficial De la región media Y el músculo Más superficial Listo aquí Tan feo Como este que está ahí O visto como el pedo En mi distinción Va a ser un Aveductor Alucis El Aveductor La luz Y tiene Bueno Vamos a dar una imagen aquí Para que no se le pierda Primero Tu velocidad del calcáneo Segundo problema Ya les lo muestro Una historia muy parecida A la que les voy a contar Cuando yo tenía la palma de la mano Habíamos insertado músculos En los huesitos sesamoideos Aquí voy a combinar lo mismo Entonces voy a tener Huesos sesamoideos Medial Y un hueso sesamoideos Lateral Y voy a jugar con ellos Y dependiendo de la inserción Voy a tomar una lógica En los movimientos Que vamos a referenciar No se me pierdan No se me pierdan Por eso ya lo vimos Bueno Comienzo con el primero Entonces tu velocidad del calcáneo Si Ahí lo veo Desde el calcáneo Él me dice que toma una dirección Ahí no lo veo Pero Por lo que acabo de decir Él se va a insertar en base De la falange proximal Del primer dedo Cara Para Cara plantar Y de esa cara plantar Quiero buscar entonces Y le traen un hueso sesamoideos ¿En cuál? Hueso sesamoideos Medial Eso lo voy a hacer con el Aveductoralosis Por el día le ponemos otra funcionalidad Hasta hoy Principalmente la Aveductoralosis Con lo que acabo de decir Y por el nombre Deberá ser un músculo Que me hace principalmente Aveducción del primer dedo Aveducción ¿Dónde cambia la historia? Ya se la Aveducción Segundo musculito Que está por debajo El músculo que está por debajo Lo estoy viendo Que tiene Dos inserciones Proximales Tiene dos haces musculares Y después me transformo En dos inserciones cristales ¿Me van siguiendo la idea? ¿O no? ¿Si o no? ¿Si o no? En las inserciones Que son cristales Estoy viendo Que están llegando a lados Y tiene una medial Y una lateral Como la referencia El músculo Es el músculo Flexor Acusis Previs En este flexor Acusis Previs Lo que voy a tener Es dos cabezas La cabeza medial Y la cabeza lateral Hasta ahora La cabeza medial Del flexor Acusis Flexor ¿Me hago entender? Esto no tiene problema Esto no tiene problema Esto lo habíamos visto Sin embargo En las inserciones Que van a ser posteriores Voy a buscar inserciones A nivel de cuneiforme lateral Voy a buscar inserciones A nivel de cuboides Y cuando el se proyecta Hacia adelante Voy a buscar la base De la falange proximal En el primer dedo Seis puntos de inserciones Seis cabezas Se van a insertar En la base En la cabeza De los metatarsianos ¿Cuáles? Quinto Cuarto Y tercero Y se van a insertar En la base De los metatarsianos Segundo Tercero Y cuarto Ustedes por eso Me plantean Que tiene dos ases Un as que va a ser transverso Y un as que va a ser oblicuo Encuentra un as transverso Y un as que es oblicuo ¿Dónde se inserta ese as? Se inserta en Hueso Sesamoneo Lateral Se inserta en base De la falange Próxima De primer dedo Por eso me dicen que El aductor Alusis Es un músculo que hace Aducción Pero también va a ser Presión ¿Se entiende esa combinación? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno ¿Cuál es el problema entonces De estos jovencitos? Bueno Miramos la funcionalidad Miramos sus inserciones Me importa es la irrigación Entonces Si quieres subir un Aveductor Para el Aveductor Todo va a ser medial Entonces tengo Seguramente Nervio plantar medial Y voy a tener arteria plantar medial Para la irrigación de él No tengo problema Y la funcionalidad Flexor y aductor Por esa combinación Que hace Él como Aveductor En su inserción En sesamodidad medial Pero a su vez Compartiendo inserción Con un músculo flexor Con el as medial Del flexor Alusis ¿Sí? 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 ¿Listo? Muy bien Estamos ahí El segundo Entonces tengo a este jovencito El aductor El aductor El aductor Con la cabeza lateral Del flexor Alusis El aductor El aductor Y cuando miro el flexor Se me conviene Y se me pierde Una relación O me complican Un poquitico Las dos cabezas Cabeza medial Inervación Nervio plantar medial Irrigación Arteria plantar medial Para los dos ases Pero cuando me plantean Inervación Para el as medial Nervio plantar medial Para el as lateral Nervio plantar lateral Debe bebo Ese equipo estaba bonito MePRE de bebo plantar ¿Cierto? Como es el aductor La aductora Y 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 la aductora La aductora Debe bebo plantar medial ¿Me van siguiendo la idea? No hay como una lógica Puedo contarle algo de lógica Pero sin embargo Por la direccionalidad No combina tanto Bueno, salimos del grupo medio. Grupo lateral. Fácil. Todo para el grupo lateral es arteria frontal lateral y nervio frontal lateral. El más superficial desde la tuberosidad del calcáneo y llegando hasta la base del apalaje próximo del quinto dedo va a ser un nervio abeducto, líquitibito. Listo. Por debajo, ahí lo veo, por debajo ligeramente hacia lineal. Tengo el otro jovencito. Me dice que va buscando desde la base del metatarciano hasta la cabeza del metatarciano, base del apalaje proximal del quinto dedo. Voy a encontrar el flexor digitibito. Obviamente el abeducto hace abeducción del quinto dedo y el flexor hace el flexor del quinto dedo. Ahí no tengo ningún problema. Y para los dos le voy a poner arteria frontal lateral y le voy a poner planta lateral. Y no tengo problema. Y sale. Grupo medio. Ahí sí tenemos un poquito de problema. En el grupo mediano, mi problema va a significar esto. Voy a encontrar tu velocidad del calcáneo y un musculito que se dirige, o que es una fúscular que se divide en cuatro tendones. Cuatro tendones que van para segundo, tercero, cuarto, cuarto y quinto dedo. Tendones que cuando se dirigen a los dedos van a buscar la base de la falange media. Y cuando llega a la base de la falange media, el tendón semipulca forma como un guiasma tendinoso y va a transformarse en el tendón perforado de, en este músculo que le voy a decir el flexor, flexor y quitorum. ¿Desde dónde hace la función? Lo mismo que en la mano. Si quiero valorar la flexión de los dedos, aunque aquí en la parte nerviosa, miremos a ver cómo va a cambiar. Porque va a tener algún cambio. Pero si quiero valorar la flexión de los dedos, no es lo mismo que la valore desde el flexor y quitorum longus, la valore desde el flexor y quitorum brevis. Porque si la miro desde el flexor y quitorum longus, va a ser de la falange distal. Si la miro desde el brevis, tiene que ser la flexor desde la falange media. ¿Cuál pudiera ser el problema? ¿Qué de diferente tiene entre flexor? Es una valoración nerviosa. Si entre flexor, pregúntame. Si tengo una lesión nerviosa y quiero ver la funcionalidad motora y quiero estimarla. ¿Utilizo a los flexores o no los utilizo? ¿Me sirve o no me sirve? O sea, daño el nervio plantar medial o daño el nervio plantar lateral o daño nervio tibial. A su paz no he hecho. Compresión del nervio tibial a través del canal del soleus. Vamos a ponerla en complejo. Compleja no hace fácil. Es más difícil la tabla del 1 que esta. Arco del soleus. Voy a su consulta. Puede parármela y digo, voy a acorchar esto, voy a acorcharlo, ¿sabes? Para que se acuerde de mí. Hace 10 años que no lo veo. Oye, ¿cuándo más a molestarlos? Uy, yo, doctor, yo creo que tengo una compresión del tibial a nivel del arco del soleus. Y dije, hostia, joder, madre. Qué injusticia. Joder, madre. Tanto y me tocó a abrir. Cien agresados y vienen de mí. Cándale, porque nunca falta. ¿Qué me va a durar? Quiero solamente pensar en la función. Esto es mucho más complejo y podemos hablar toda la mañana de esto. Quiero solamente pensar en la función de los dedos. ¿Será que es un buen indicador o qué revaloran dentro de la fertilidad motor? ¿Será que habrá alguna diferencia en valorar flexor digitorum longus o flexor digitorum longus? No. ¿Por qué? Lo mismo. Porque es que el tibial, los motores para el flexor digitorum longus y el nervio plantar lateral, que es el que se encarga de la inervación de la tejión del pie, los dos nervios plantares mediales y laterales, que es sensitivo el motor, nace del tibial. Entonces no vayan a hacer como hacemos en la mano, una división o un escalonamiento o una diferenciación en la inervación de la mano con un nervio principal a como la hicimos o como la vamos a hacer en el pie. ¿Si me hago entender el contexto? ¿No han leído nervios? ¿Si han leído nervios? Lean nervios para otras hermanas en el cadáver hablar sobre todo esto. Porque si lo digo ahorita y no han leído nervios, entonces igual no entra ni siquiera a celular la hermana timpánica. Pero necesito que revisemos los sensitivos y los motores para que el cadáver montara toda esa posibilidad de afecciones y como las van a abordar desde el punto de vista anatómico y presidiológico. Pero hagamos ese ejercicio, regalen esos nervios sensitivos y motores listos las otras hermanas para poderles dar el discurso. Bueno, ustedes siguen con esto. Ya estoy de aquí, estamos, estoy en el grupo de la región medial. Para este caso, el flexor digitorum brevis, su nervio es el nervio plantar medial y la arteria va a ser la arteria plantar lateral responsable de su inervación y su inervación. Entonces, la flexión de los dedos va a estar comandada por el flexor digitorum brevis por el nervio plantar medial. Pero el nervio plantar medial es una de las ramas terminales del nervio tibial. Y el nervio tibial en la región posterior da ramus para el flexor digitorum brevis. Entonces, no va a haber problemas aquí como tenemos en la mano. Que si la flexión la hacía desde la falange media, pensaba en un nervio, en mediano, y dice que en la falange distal era diferente en el primero y en el segundo o en el tercero y cuarto. ¿Se acuerdan? Porque la distal de aquí era mediano y la distal de aquí era cubital. A ese sentido voy. A que la semiología aquí va a ser un poquito más como fácil y no tan compleja como en la mano en vez de donde estaba el movimiento flexor o extensor. ¿Si me hago entender o definitivamente no? Pues, adboco y estoy pensando en que como la mano me la prendí tan bien y todo mi mundo está tan bien, por eso hago lo equipado para hacer ese ejemplo entre los dos. Y que no se la haya olvidado, ¿no? Hola, cuéntenme. ¿Este es el sentido de la compresión del nervio? Ahí llega esto porque es que a nivel de la compresión, en este caso del tibial, que el sitio predilecto es para comprimirse en el arco del suelo. El ejercicio va de lo sensitivo hasta lo motor. Tomé este primero por ser como el que estaba ahí, como a la mano, pero tendremos que hacerlo con todo, ojalá y en cadáver. Hacerlo con toda la pérdida sensitiva y motor. ¿Por qué? Porque la idea es que recreemos algo muy parecido a como va a ser la evaluación final de ello. Por lo menos lo que yo necesito es que se aprendan de esto. Además de las instalaciones, la funcionalidad. ¿Qué hace un flexor digitor umbral? Y dice, ah, bueno, listo. Entonces me hace flexión de los dedos desde la falange medis, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Listo. Me voy para el fondo. Desde el calcario, tu velocidad del calcario. Pero ahora me dice que las fibras están llegando hasta aquí. Las fibras están insertando en la gara posterior del tendón del flexor digitor longus. Y este jovencito va a ser el flexor accesorio de cio cuadratus plantae. Cuadratus plantae. Cuadratus plantae. Yo digo como que fija el tendón, ¿no? Como que ayuda. Porque cuando este músculo se contraiga desde el posterior, haga el paso de esos tendones por este retináculo flexor. Este retináculo flexor hará seguramente una tensión de los tendones para lograr actuar sobre la falange distal. La compresión del cuadratus plantae. Pero pensar en que fija el tendón, colabora, lo lleva más hacia atrás, da más firmeza el tendón para ejercer mucho mejor la función de la flexión del flexor digitor longus sobre el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Si o no? Vis homógeno y satélite. Como hicimos en la mano. Muy parecido. Empiezo por este. En profundidad, en el mismo plano de los tendones del flexor y de los lombos. Por detrás tengo cuadratus plantae. Por delante, lúmplica. Hicimos el ejercicio. Entonces, haciendo la semejanza a lo que teníamos aquí. Voy a revisar entonces a cuatro músculos lúmplica. Que va a ser primero, segundo, tercero y cuarto lúmplica. Por lo que veo, ¿dónde se inserta? En la gana medial de los tendones del flexor digitor longus que van para el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Inserción distal. Articulación metatarsofalámica del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Por esa inserción, mis lúmplicas deberán hacer ¿qué movimiento? Flexión. Flexión de los dedos. ¿Desde dónde? Desde la articulación metatarsofalámica. Flexión desde la falange proximal. Pero, resulta que los lúmplicas se insertan en los tendones extensores. Y si eso es así, entonces los lúmplicas no solamente serán músculos que hacen flexión de los dedos, sino que van a hacer extensión de los dedos. ¿Desde dónde? Desde la falange media y de la falange distal. ¿De quién? Segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Comprendido? ¿Seguro? Ay, como que la historia se me asemeja si reviso mis lúmplicas. ¿Se acuerdan de los de la mano? Primer y segundo lúmplica, mediano. Tercer y cuarto lúmplica, cubital. Primer y segundo lúmplica, nervio plantar mediano. Tercer y cuarto lúmplica, que va para el cuarto y quinto dedo, nervio plantar latera. Irrigación, igual, con la misma lógica. Primer y segundo lúmplica, plantar mediano. Tercer y cuarto lúmplica, arteria plantar lateral. Termino con esto y van a hacer una encuesta ahorita. Te portan bien. ¿Lista dorsal? Te voy a encontrar a estos jóvenes. Ana, ¿qué diferencia tiene esto con el de la mano? Algo pasó de diferente ahí. ¿Se acuerdan de verdad? Estos son interocios dorsales. Los interocios dorsales son músculos que se insertaban a todo lo largo de la diáfisis de los metatarsianos. En este caso acá fueron los metacarpianos. ¿Qué diferencia hay? ¿Nada? ¿Nada? ¿Y otra? Porque es igual. Eso es igual al de la mano. ¿Qué igualdad hay? ¿O qué diferencia hay? Esto en la mano está ocupando los espacios. Sin embargo, en la mano, el primer interocios, y a toda la interocios, a todo lo largo de la diáfisis, aquí no. Solamente va a ser en la base de la falange, en la base, perdón, en la base del primer metatarsianos, por la cara dorsal. Entonces, el reviso de los interocios dorsales comienza a disposición. Primer y segundo interocios dorsales, buscan la articulación metatarsofalangica a nivel lateral respectivamente del segundo dedo. Para el tercero y el cuarto, va buscando la cara lateral de la articulación metatarsofalangica del cuarto y del quinto dedo. Por esa inserción, estos jovencitos deberán hacer flexión de los dedos. ¿Desde dónde? Falange proximal. Pero ello se inserta en el sistema extensor de los dedos. Por eso me dicen que también van a hacer extensión de los dedos. ¿Desde dónde? Falange negrico, falange distal. Y como buen interocio dorsal, al igual que aquí, debe hacer la reducción de los dedos. Inervación para ellos, nervio plantar lateral. Y ya voy terminando. Ah, aquí tenemos un plano medio. ¿Qué era? Tercer dedo. El plano medio del pie está ahí. Segundo dedo. Y voy a revisar ahora estos jovencitos. Van a ser los interocios plantares. ¿Dónde no tengo interocios plantares? Ni en el plano medio, que es en el segundo dedo, ni en el primero. ¿Dónde tengo el resto? Ah, pues fácil. Puedo decir, a lo largo de la diáfisis del metatarsiano que mira hacia el plano medio. Lo mismo que hice ese ejercicio hace como dos meses. O en la grana medial de los metatarsianos. A lo largo de la diáfisis, estos interocios plantares se van a insertar en la articulación metatarsofalangica. La tercera, la cuarta y la quinta. O el tercero, cuarto y quinto dedo. Con esa inserción deberán hacer flexión de los dedos. Tercero, cuarto y quinto dedo. Pero se insertan en el sistema extensor. Pero deberán hacer extensión de los dedos. Falange medio y falange distal. Y como buenos interocios plantares deberán hacer aducción. Nervios. Nervio plantar lateral. Ha dicho. Arteria plantar lateral. ¿Listo? ¿Se puede prender para la encuesta? ¿No? Seguimos. Igualmente quedamos ahí. Bueno, tenemos una gran visita y nos pidieron un favor. Entonces, que hiciéramos y colaboráramos en una encuesta. Entonces, la respondemos. ¿Cómo se llama? A conciencia. Les dejo el evento a ustedes. Pues.